Hola, buenos días. Mira, de fondo os presento a Buda. Este es mi altar budista, es donde yo cada día me siento a meditar un poco. ¿Y por qué tengo esto de fondo hoy? Lo tengo de fondo porque hoy va a ser un vídeo especial, puesto que me han mandado el vídeo de inauguración que grabó un amigo de un templo urbano de la tradición Kadampa, que es la que yo sigo, personalmente, allí en, bueno, en Málaga, ¿vale? Málaga es una ciudad en el sur de España, ¿vale? Entonces es algo que sería, me gustaría compartir con vosotros, entonces es un vídeo especial, ¿vale? Un fuerte abrazo. Chao. Bien, bienvenidos a este evento tan auspicioso de la inauguración de nuestro templo Kadampa, aquí en Málaga. Inauguración o bendiciones de este lugar, que es un lugar muy extraordinario, y todo esto solamente aparece a través de la gran bondad de nuestro gurú más precioso, Venerable Geshe, a través de su visión compasiva, su bondad y sus bendiciones. Tenemos la fortuna de ser, de formar parte de este evento tan especial, ¿sí? Y ahora vamos a, voy a cortar una cinta, donde todos podemos entrar, ¿sí? Y quiero pedirles que cuando lo voy a cortar, todos pensamos algo muy importante, pensamos que ahora cortamos todos los obstáculos para el crecimiento del Dharma Kadam en esta ciudad, Málaga, en España y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque de esta manera abrimos la puerta a una práctica pura del Dharma, para que todas las personas puedan encontrar una vida significativa y aprender de solucionar sus problemas. Y esto es el deseo más profundo, más intenso de venir a ver. Entonces, es importante que nos recostejamos profundamente y no se olviden lo que tienen que pensar cuando estoy cortando. Gracias. 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 Gracias.